¿Qué está el niño? Oscar, ¿cómo estás querido? Buen día, Danilo, buen día, te lo habíamos dicho, yo pido lo mismo. ¿Vos no creés que hubiese sido buen cantante? Ese es un excelente periodista. O sea, no tengo chance con la música, más que pasarla, digamos, por radio. ¿Qué va a ser? Y bueno, ¿viste? Cada uno con lo que puede, ¿no? Sí, por supuesto, y lo hace las dos cosas muy bien. Gracias, Oscar, querido. Bueno, Oscar, contame, yo decía, esta mañana estamos en 2,68 metros a la altura del río, y yo decía, estamos muy cerca de la etapa de alerta, yo creo que tengo, lo que sí tengo una confusión, ¿2,80 metros es la etapa de alerta o menos? No, 2,70. Ah, 2,70. 3 días evacuación. O sea, estamos ahí nomás, ¿no? Sí, estamos en 2,68 creciendo. Oscar, ¿todo esto, digamos, tiene que ver con lo que ha sucedido en el litoral, en el norte del país? Es toda una conjunción, el litoral, el norte y la sudestada. Ten en cuenta que ayer tuvimos un viento que revisó la crecida del río de la Plata, y San Fernando a las 17 horas llegó a 3,10 metros de altura. Qué barba. Entonces ese tapón es lo que nos está haciendo subir ahora, más el agua que está bajando, muchísima agua que está entrando a la isla por la zona del Paraná. Victoria hace 10 días que está en alerta, creciendo de entre 2 a 5 centímetros por día. El día domingo pasó el agua sobre la cinta asfalta y que tuvieron que cortar en un momento el puente. Ese agua, indefectiblemente, va a llegar. Junto con prefectura estamos haciendo el monitoreo. Ya estamos trabajando hace casi dos meses, Ceres. Sí, sí. Porque estábamos previniendo que la corriente de la Niña, cuando llegó al Golfo, se humedeció muchísimo. Había temperaturas muy elevadas y no frías, y se transformó en Niño, lo cual se transformó en una corriente muy húmeda, que es la que estamos teniendo en estos momentos. Sí. Ella está afectando desde principios de diciembre a todas las zonas, que es lo que está causando la creciente. No solamente el problema de Victoria, sino que tenés Reconquista, Renación, un montón de lugares que están en evacuación. Zonas de corrientes, de Chaco, de Formosa, que están en evacuación. Oscar... Ya que el agua, disculpa, el agua te va a entrar tanto por el Paraná como por el río Paraguay. Vos decías recién hace dos meses que están trabajando, y yo también recordaba, a ver, vos me habrás de corregir, ya de esto habíamos hablado incluso el año pasado, de que había una probabilidad de que estos fenómenos fueran aumentando, y sobre todo que se pudiera llegar a dar una situación de estas características, ¿verdad? Sí, sí, lo hablamos, y te digo más, lo hablamos para el mes de octubre. Sí, me acuerdo. Ahora, y con esta perspectiva, bueno, además de ir teniendo en cuenta, porque aquí, además de todo el agua que viene descendiendo, yo digo, juega un papel fundamental el clima, ¿no? Digo, que no vamos, ya vamos a tener lluvias que puedan hacer incrementar esta situación, ¿no? Sí, 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 va a haber lluvias durante un mes más aproximadamente. Están tomadas todas las medidas, están tomadas todas las pautas. En la isla queda poca hacienda, ya se ha retirado muchísima de la hacienda. Ahora, se viene trabajando con los pobladores hace un mes, un mes y medio, poniéndolos al tanto. Se está trabajando conjuntamente con Bromatología. Mañana, el día lunes, perdón, a las 8 de la mañana sale personal de prefectura con defensa civil. Vamos a hacer un cordón fitosanitario con veneno del lado del río sobre la margen de Varadero. Vamos a cubrir todo con veneno, hacer la primera línea, el primer escalón, desde el balneario hasta el circuito. Porque además del agua y de tener todo esto en cuenta, también hoy estamos con esta situación del jantavirus, ¿no? Sí, correcto. Nosotros les hicimos llegar desde la defensa civil un pequeño tip de las cosas que se deben tener en cuenta. Se viralizó mucho por e-mail y por redes que la municipalidad recomendaba a la basa Chedi y demás, todas esas cosas. Bueno, eso sí fue de la municipalidad, pero de la municipalidad en Patagonia, no acá. Claro, en el sur. Exacto, donde tiene el principal foco. No obstante, sabemos que son las medidas sanitarias normales. No tenemos que poner ni sallet, ni botellas, ni lata dentro de la heladera sin usar un trapo. ¿Por qué? Porque en la heladera pones un plato con milanes hecha o cualquier otro tipo de comida. O sea, ingresás un sallet, que no sabés de dónde viene, manoseado, que estuvo en cualquier lugar, adentro de la heladera y realizás una contaminación cruzada. Lo mismo que la verdura y la fruta, hay que lavarla. Hay que lavarla por una cuestión lógica. No sabemos, por más bonita que parezcan adentro de una bolsa, no sabemos qué medidas tuvieron en el momento de su envasado. Porque además también hay depósitos, fíjate el otro día lo que pasó, Claro que hubo una clausura de un depósito porque había roedores, ¿no? Exacto, exacto. Entonces siempre tenemos que limpiar verduras, frutas y todos los elementos que van a la heladera. Y otra cosa muy importante, evitemos la contaminación cruzada. Si estoy preparando una ensalada, no toco la carne, no toco nada crudo y sigo con la ensalada. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que tomo, elementos crudos, de las carnes o pollo y demás, se lo paso a la ensalada. Claro. Y las ensaladas, igual que las frutas, aquellos que en el caso de las ensaladas no les gusta ni el vinagre ni el limón, se tomen la precaución de ponerla con agua de red, que ya está clorada, unos minutos, para que mate cualquier posible tipo de bacteria, lo mismo que la fruta. La única que tenemos que tener en cuenta de esto es que la única manera de prevenir el janta es con limpieza. Usar alcohol en gel, lavarse las manos, lo normal, no solamente para el janta, sino para todas las enfermedades. Oscar, bueno, con relación al incremento en las aguas de nuestro río, habrá que continuar esperando. ¿Y las condiciones hoy meteorológicas son favorables para que el agua descienda rápidamente? ¿Cómo es la evaluación que ustedes hacen? Bueno, en este momento lo que estamos sufriendo con la crecida es la crecida del río de la Plata de allá. Tendré que aclarar que más o menos son entre 18 y 20 horas para que nos afecte. ¿En qué nos afecta? Que ese nivel alto de agua que tenemos hace un tapón, como siempre hablamos, el río Varadero tiene tres tapones. El primer tapón que tiene es el río Areco, el segundo es el Luján y el tercero la sudestada, o crecida del río de la Plata. En este caso lo que nos está afectando fue la crecida del río de la Plata. ¿Qué es lo que hace? Hace como una especie de pared que evita que el agua escurra libremente. Entonces el agua que ingresa es la que hace subir el nivel del río. Las condiciones estarían dadas que, bueno, en este momento ya terminó la crecida del río de la Plata. No tenemos informe para el día de la fecha por el momento de la crecida nuevamente del río. Así que escurriría, empezaría a seguir escurriendo. No obstante, hace más de 10 días que nos movemos entre 2,40 y 2,50 como caudal normal del río. ¡Qué bárbaro! Realmente no nos da respiros, Carmen, el clima. No, 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 para nada. Seguro, repito, está todo previsto en forma preventiva, en varadero. Y de llegado el caso de ocurrir algo, ya con las distintas áreas municipales, está preparado y en marcha el plan de inundaciones que es el que tenemos en estos momentos en vigencia. Porque, mira, yo recuerdo siempre, mis abuelos siempre hablaban respecto de la inundación con relación a, bueno, se sabía que en determinada época del año o cada tantos años ellos sabían venir una inundación, pero te estoy hablando de una diferencia de años, no sé, entre 5 o 6 años. Hoy prácticamente todos los años estamos hablando de lo mismo. Para que vos tengas una idea, hace unos cuantos años atrás era una inundación cada 10 años. Luego pasó a ser una inundación cada 5. Luego se pasó a tener una inundación casi todos los años. Y luego pasamos a tener dos inundaciones cíclicas, una en julio y una en diciembre. ¡Qué bárbaro! Es lo que tenemos en la actualidad. Eso se debe a dos factores. Primero, la deforestación que se está haciendo en todas las zonas del litoral, que si uno ve los planos de lo que eran los mapas satelitales antiguos, antiguos que se habló en el año 83, 89, 90, 95, ¿no? Era inmenso el manchón verde que cubría todas las zonas de Misiones, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y vos ves cómo fue ese manchón verde desapareciendo. Y ahora lo único que nos queda es parte del litoral. Sí, sí. Todas las otras zonas, toda la parte tanto de Paraguay como de Brasil, esa deforestación hace que los montes esos no chupen el agua normal de la lluvia. La naturaleza es muy sabia, por eso tenía esos montes ahí. Tenía todos esos bosques para que todas esas aguas que bajaban del norte tuvieran un lugar y esas plantas se abastecieron de agua. Al haber producido la deforestación, tenemos el primer gran problema. El segundo gran problema es el cambio climático, que es lo que estamos haciendo nosotros con la contaminación. Que es lo que lleva tanto a la rotura de la capa de ozono como a los distintos elementos que contribuyen a esa contaminación, la eliminación de vapores, de hidrocarburos, todo eso, bueno, lleva a que tengamos los graves problemas que estamos teniendo ahora. Es el nombre y solamente el nombre causado de lo que estamos sufriendo. Oscar, te mando un abrazo. Buen fin de semana y bueno, estamos en contacto, por supuesto, para que desde la radio demos a conocer toda la información necesaria, sobre todo para los lugareños, con el comportamiento que el río va a ir teniendo durante el fin de semana. Perfecto, Danilo, a tus órdenes y como siempre, muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo grande, muchas gracias. Oscar Pellegrini, el director de operaciones de Defensa Civil, confirmando, y allí la diferencia se ha cortado muchísimo. 2.70 es la etapa de alerta y el río está en 2.68 metros. Luego, los seguros elegimos. 2.30 es la etapa de alerta y el río está en 2.8 metros. 0.3.